...tutorial de cómo hacer el certificado energético de esta casa que tiene dos plantas. Para eso abrimos el CE3X y pinchamos en residencial, ya que es una vivienda unifamiliar. A continuación doy a abrir y abro mi proyecto que ya lo había hecho anteriormente. Y rellenamos los datos administrativos, va por fase, datos administrativos, generales, servomentes, térmicas, instalaciones. Nombre de edificio, por ejemplo, ponemos edificio, dirección, la calle, donde se encuentra el edificio, provincia de Madrid y se encuentra en Rivas. La referencia catastral la abrimos en Google que lo sabe todo y metemos la dirección. Rellenamos los datos y nos da el número catastral que lo ponemos. Luego los datos del cliente serían el nombre del cliente, la dirección, la provincia, el teléfono, el email, el código postal, vamos, que rellenamos todos los datos que nos pide dicho programa. Y luego sería meter los datos del técnico certificado, en este caso los míos. El nombre sería David Rioja. Luego la razón social, la dirección, el NIF, el CIF, la provincia, localidad, código postal, email, teléfono y la titulación habilitante según norma vigente. Actualmente tengo una ingeniería industrial y me falta poco para sacarme el grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica y energía solar térmica. Y luego sería pasar a los datos generales. Y energía solar térmica. Solar térmica. Luego pasaríamos a datos generales. La norma vigente sería la CTE 2016 porque fue construida en 2017. Ponemos provincia y directamente nos sale la zona climática, la superficie, altura y la demanda de 120 litros al día porque una persona sería 24 litros al día y viven 5 personas. Ahora pasamos a envolventes térmicos y empezamos con las fachadas. Vemos que tenemos 8 fachadas. Abrimos el Word y vemos las medidas, orientación, longitud, altura. Y puesto que se ha podido comprobar que los cerramientos son de doble hoja con cámara de aire no ventilados y se sabe que no disponen de aislamiento, las propiedades térmicas de los mismos se obtienen de forma estimada por el programa. Y así procedemos hasta introducir todas las fachadas de la vivienda. Cada vez que se introducen los datos de una fachada nueva le damos a añadir y de esta forma nos crea la nueva fachada. Por tanto, por ejemplo, la fachada 3 con la que estamos ahora ponemos longitud, altura y propiedades térmicas. En nuestro caso, esto es todo el rato lo mismo. La fachada 6, la orientación que no se nos olvide. No tenemos patrón. Y ponemos P1 sería la planta 1 y P2 sería la planta 2. Luego pasaríamos al suelo. El suelo de planta baja es una solera en contacto con el terreno. No existe cámara sanitaria. Mientras que en el caso del suelo de la planta de arriba, gran parte del mismo queda en contacto con el aire exterior. Como no ha sido posible obtener la suficiente información sobre su composición constructiva, las propiedades térmicas de ambos se ha obtenido por defecto. También, si algo tenemos mal o queremos cambiar algo, podemos hacerlo. Lo corregimos y luego damos a modificar. Por ejemplo, podemos poner suelo de planta 2 y suelo de planta 1. Para aclararnos mejor. Y luego pasaríamos con la partición interna. La vivienda dispone de una cubierta superior, plana, realizada con tabiquillos conejeros. Vemos que podemos elegir de plano con cubierta u otro. Otro sería el nuestro que sería horizontal. Dicha cubierta se introducirá como una partición interior horizontal no habitable superior. Y ahora pasaríamos a los huecos o los cenarios. Vemos que cada fachada tiene una ventana. Que hemos puesto V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Es decir, abrimos ahora el Word. Que también tenemos las medidas de cada ventana y altura. Y cada fachada tiene una ventana. Que eso lo habíamos dicho anteriormente. Por tanto, abrimos V1, ponemos longitud, altura y las propiedades térmicas. El hueco está afectado por un voladizo con dichas medidas que vemos. Vamos a definir y ponemos la medida que en nuestro caso ya viene. Y damos a aceptar. Y así con cada ventana con sus respectivas medidas. Y damos a aceptar. Y así con todas las ventanas. V3, V4, V5, V6. Luego en cerramiento asociado. Cada ponemos con... Lo saciamos con la fachada correspondiente a la V8. Sabemos que la longitud y la altura cambian. Luego ya por último sería el puente térmico. En este caso se adoptan los valores de tramitancia térmica lineal por defecto. Puesto que el cliente no dispone de los planes ni de suficiente información sobre cómo se han resultado constructivamente los encuentros. Además se debe revisar la longitud de los puentes térmicos para cada caso. En caso de disponer de dicha información el programa dispone de la librería de puentes térmicos. Que nos permite obtener el valor del mismo de una forma más exacta. Conocidos los tipos de los encuentros. Al completar todas, toda la información pasamos a la siguiente pestaña. Ahora definimos los dos tipos de instalación que tenemos. Equipo ACS, que tendríamos un tipo de generador de caldera estándar. Y tipo de combustible sería de gas natural. Y luego los demás datos son estimados. El aislamiento de la caldera era muy mala. Y luego tenemos una máquina frigorífica. Máquina frigorífica de tipo de combustible de electricidad. El rendimiento es estimado y tiene una antigüedad de 7 años. Y un rendimiento nominal de 264%. Una vez introducida toda la información le damos a la pestaña califica el proyecto. La encontramos arriba. Le pinchamos. Y obtenemos la calificación de la vivienda que es una E. Y nos viene la demanda y las emisiones. Por tanto con todo esto vamos a hacer una medida de mejora en el certificado. Se considera un conjunto de medidas de mejora que incluye el trasdosado del aislamiento térmico. Bueno, anteriormente ponemos el nombre del conjunto de medidas. Ponemos propuestas de mejora, características y otros datos. Añadimos las medidas. Y del aislamiento térmico, como había dicho, sería de adición del aislamiento térmico fachada por el exterior. Por tanto le pinchamos. Y damos a cargar medidas seleccionadas. Otra medida. Y vemos que pasamos a la de directamente con el alimento exterior. Otra medida muy habitual sería la de tipo de instalación e incorporación o mejora del sistema de energía solar térmica para ACS. Es la que se suele recomendar en todas las instalaciones, la instalación de colectores solares. Y con todo esto sería todo del certificado energético. Y con todo esto sería la de tipo de instalación de colectores solares. Y con todo esto sería la de tipo de instalación de colectores solares.